Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una sosa de llorar por tu querer Y cuando me vea más está llorando por ti Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Esta voz me dice que olvides mi amor Esta mi madrecita, cuando llora de ti Perdóname mamita, que algún día lo olvidaré Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer No te hagas el tonto, yo no soy vergüenza No te hagas el tonto, yo no soy vergüenza Mírate al espejo, que me está acabando Mírate al espejo, que estás bien chacando No te hagas el tonto, yo no soy vergüenza No te hagas el tonto, yo no soy vergüenza Mírate al espejo, que me está acabando Mírate al espejo, que estás bien chacando